¿Qué es la Vicente? ¿Qué va a ser para acá todos? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Cresta! ¡Cresta! ¡Qué idea zampa en este momento! ¡No me salió, no me salió! Gracias por este premio. No sé, venía pensando que por ahí no le iba a ganar, me quería sentar en el medio de donde no fuera alcanzable, y acá estoy. Gracias a todos, es una labor que me calcé al hombro. Les agradezco a todos por el gran aplauso, y por el premio Aldi, para la producción atómica. Sí se puede, sí se puede. Encontré un nicho de zaperos que están todos copados con esto. Y bueno, gracias, no sé. ¡Oh no, no puedo creerlo!